Lo bueno que no saben que estoy en ese árbol de allá Lo bueno que no saben es que estoy bien escondidito Y nunca me van a encontrar Ah, pero que rayos Hola perro Ah, no Ya atraparon a Eli Lobos Omae wa mou shindeiru Nani Ya le damos el xplay No, bueno, cuando diga TMG Ya, ya, ya Ya, 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 ya Mira, Eli Lobos, Eli Lobos, mira, mira, mira Este lugar es perfecto para ti, bato, mira A ver, cállate y métete ahí A ver, yo te digo si te ves o no, pero en medio En medio, en medio, en medio No te ves bato, no, no, pero quédate en medio, quédate en medio ¿Así? 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 Sí, 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 sí Cállate, cállate Vamos TMG, tú puedes, vamos Únete, TMG, únete, vamos Encuéntrame Ok, no MJ, hola MJ, ¿por qué estás ahí MJ? No vayas por allá con tu espadota, por favor No, 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 no Con su espadote ¡Hola de nuevo! ¿Qué estás viendo del horizonte para afuera? Es que está muy bonito el cielo Es que la verdad hace un buen tiempo Y pues está muy bien el cielo ¡Hola de nuevo! ¡Hola de chico! ¡Hola! ¡Hola carajo! ¿Cómo andas? ¿Cuánto que no se da cuenta? ¿Entonces está buscando MJ? Sí, creo que sí, ahorita me estaba buscando Así que no creo que me encuentre ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te delataré! ¡No me delates! ¡Vamos! ¡No me delates! Nunca me encontrarán ¡Hola marcianito! ¿Cómo estás marcianito? ¿Estás viendo el horizonte? ¿Quieres volver a tu planeta? ¡Pero no puedes! ¡Ja, ja! Ok ¿Cómo lo sumo? ¡No, pues ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Feliz David a todos! ¡Ya ganamos! ¡Acaba de pasar enfrente de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya me caí, ya me caí! ¡Ah, ahora soy yo el que busca! ¡Te estoy viéndole y luego! ¡No, no, no! ¡Dame tiempo, vato! ¡No, no, no! ¡Dame tiempo, vato! ¡No, no, no! ¡Dame tiempo, vato! ¡No, no, no! ¡Dame tiempo, dame tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está chido! Tienes nada, tienes que correr hacia al que estés buscando y tocarlo y ya corres. ¡Muévete caja! ¡Muévete caja! ¡Carajo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Estás aquí! ¡Lo siento, le chugue! ¡Es que como soy chaparrito puedo... ¡Tengo ventajas, pavo! ¡Ja, ja, ja! ¡I'll see you again! ¿Dónde está? Se están moviendo, ¿verdad? No se pueden estar moviendo. ¡Ay, no me he movido, vato! Ya hace un buen rato. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay, le chugue ganó, le chugue ganó! ¡No, no, no! ¡Le chugue ganó, no, no! ¡Ya voy a ganar, papu! ¡No puede encontrarle lobos proactivado! ¡Ja, ja, ja! Ya no es una pistita, men, Plex. Pues, mire, me acabo de mover, vato, eh. Me acabo de mover, pero no sé tan mal. Me imaginé. ¿Pues? ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Por qué son así de malos! ¡Ja, ja! Y esa men con sus patas todo el tiempo. Sí, me enterró un ojo, eh. ¡Vá, se va, se va, se va! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Ah, ah, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No, no, TMG! ¡Chale! ¡Hola, papus! ¡Hola, papus! ¡Hola, papus! ¡Hola! ¡Arriba, lechuga! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Aca! ¡Me termino! ¡Aca, arriba, lechuga! ¿Quién está buscando? ¿Quién está buscando? TMG. ¡Hola, TMG! ¡Hola, G! ¿Me viste? ¿Me viste? Sí, pero como... Como soy bombedo, te voy a dejar ahí. Ah, qué gracia, muchas gracias, TMG. Te lo agradezco. Ah, te creas, te piñé. ¡Ah! ¿Me tocó algo? ¡Ah! A ver, yo creo que ahorita vi dónde se fueron, ¿eh? Yo vi dónde se fueron. ¡Ah, seguro! Seguro. 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 ¿Dónde están, lechuga? ¿Por ahorita los vi por aquí? En tu corazón. ¿Por qué han buscado en tu corazón? Porque no hay nada en mi corazón. Está vacío. A menos de que venga Sabrina y diga, no, pues ven, yo te quiero mucho. Sabrina nunca va a ir y te va a decir. ¡Hola! ¿Hola? ¿A qué? ¿Hola? ¿Yo? No, no. ¿MG? ¿Hola? Ay, apenas me viste. Ya te había tocado hace 84 años, no manches. Ya sé, vato. Yo con razón dije, ¿por qué me salió el azulito? Buena suerte encontrándome. ¡Papus! ¡Papus! ¿Qué clase de Darwin es ese? Mira, ¿nos puedo decir a los 50 segundos? ¡Hijo de la concha! ¡Hola! ¡No! ¡Bato, no, no! Ya sé, ya sé, vato, vato. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo soy bueno. Soy bueno, vato, soy bueno. Espérate, por favor. Mira, vato, vato, para que veas que soy bueno, te voy a ayudar. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Ok, gracias, vato, gracias. ¿Por qué me ayudan? Mira, espérate, espérate, espérate. Mira, espérate. Deja que le intenten, deja que le intenten. Espérate, espérate. Estoy adentro del castillo, güey. Espérate, está adentro del castillo. A ver, ¿te hago una caja? ¿Una fuerte aquí o en él? No está aquí. Ya revisé, no está aquí. Es bien chíter, Hermen. Corre, 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 Timmy. Sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, yo. Espera, espera, por favor. Pon eso. Corre, Timmy. Corre, Timmy. Corre, corre, Timmy. Mira, mira, mira. No, ahí es un glitch, ahí es un glitch. No se puede subir. No, no, manches. No. Carajo. No puede ser. Salto. Timmy. ¿Estás en el spot que yo te enseñé? Nada más dime eso. No, ching. Sí, vato. Ya, ya, para qué mentir, vato. Ya, para qué mentir. Pero soy bien chaparrito, vato. No vas a poder, papu. ¿Seguro que sí? No, 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 no. Carajo. ¿Por qué, MJ? ¿Por qué? Yo también. Voy a poner a Yuraya. Voy a poner a Yuraya. A ver. A ver. Ah, no, no. Oye, ¿por qué es que...? Hola. Oh. No, no, ya no puedo correr. Ok. Adiós, Timmy. Lo siento. Pero es que yo te quiero mucho, Timmy. A ver. Voy a necesitar un cuarto de aquí, menos. Maldito perro, te quedaste abajo, ¿verdad? Maldito perro, desgraciado. De verdad. Ah, carajo. ¿Y yo? Si me sale bien, vato. No puedo creer que vayas salvado de esa. Ya va a salir, Caquita. Ya, ya, ya gané, Lechuga. Ya gané, ya. Ya ganamos. Porque estoy bien pro. Ok, no, no, tanto. Pero sí la cago. Vaya y se espera. Está bien, Lechuga. Esta vez el hilo es proctiva. Lo se activó muy bien. Ja, ja. Sí. Ja, ja. Adelante, bueno, MG y adelante. Bueno, yo me burlé ahorita al DMG. Hola, chicovapo. Hola. Hola. Eres rubio. Yo quiero ser rubio. ¿Qué eres rubio? ¿Por qué hay rubio y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy chaparro. Estoy de chama familia. Carajo. Se me olvidaba que iba a encontrar. Marcianito. ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí, va. Todavía me está dando lag. ¿Qué le parece? No, pues muy bien. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Te odio! ¿Dónde está? ¡Ah! Me ha burlado a Elilobos y a DMG. Pero ahorita me salió chida a mí la jugada, Lechuga. Ni modo. No, no es cierto. Nunca, nunca. Ah, que sí. Ya verá mi video, Lechuga. Ya verá, ya verá. MJ, MJ. Aprovechate para esconderte fácil. ¿A dónde vas? Ah, me voy a esconder muy mal. Vas a ver, me voy a esconder muy mal. Te acuerdas. Neta, me voy a esconder muy mal, bote. Neta, neta. Yo no soy malo. Yo no soy malo. Hola, MJ. ¿Por qué vas atrás? ¡Ah! Carajo. No, está bien. Desde aquí puedo verte. Claro que no. Entonces, ven por aquí. Claro que sí. Claro que no. No hay ojos en los que no se pueden esconder el hilo. ¿Cuánto, bato? Lo bueno que no saben que estoy en ese árbol de allá. En el que está enfrente. ¿A dónde vas, Elie? ¿A dónde vas, Elie? Adiós. ¡Hola! ¿Por qué? Bato, te compro una hamburguesa si me dejas ir, bato. Neto, te lo prometo. ¡Seguro! ¡Seguro! Te lo prometo, bato. Neta, neta, neta. ¡Te lo prometo, bato! Una hamburguesita doble. O triple. Lo que quieras, bato. Neta, neta. O sea, neta, neta. ¡Qué caro, bato! Dos, que sean dos. Pero solo si me dejas ir, bero. Solo si me dejas ir. Bueno, bueno, bata. Ya dijiste, ya dijiste. MJ es tuyo, MJ es tuyo. Ah, pero lo que no sabes es que es mentira. ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Karma! ¿Por qué no sabes que es mentira? Y bueno, chicos y chicas. Espero les haya gustado este video de Gerricks Mod con amigos. Que en los que ya saben, pues, hacemos locuras en cada mapa que jugamos. En cada modo de juego. Que en esta ocasión eran las escondidas en un castillo lleno de nieve. Lleno del espíritu navideño hermoso, suculento y hermoso. Que bueno, se veía un poco terrorífico por dentro. Pero, pues, bueno. La cosa es que tenía el espíritu navideño. Saben, había un arbolito ahí y todo. Pero, pues, navideño. Es navideño. Y bueno, como siempre, ya saben, en la descripción les voy a dejar los links de los canales de los amigos con quienes grabé en este video. La verdad, les recomiendo bastante estos canales ya que hacen muy buen contenido. Y créanme que se la van a pasar muy genial entreteniéndose. Y pasársela, este, sí. Demasiado genial, la verdad. Y como siempre, también les voy a dejar mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram. Y si todavía no conocen mi segundo canal, estará en la descripción. Que también suelo hacer directos ahí, no sé, muy random. Que no hago en este primer canal. Así que, no sé. Igual les gusta el contenido que hagan en el segundo canal. Y, pues, bueno. Vayan a suscribirse en este momento. En este momento. Vayan todos, todos, todos. Ya, ya. ¿Ya se suscribieron? Ya, ya, ya. Lo estoy esperando, eh. Lo estoy esperando. No me puedo quedar aquí todo el día. Ok, no, no me puedo quedar aquí todo el día. Pero, sí, este... Sí, suscríbanse. Y, bueno. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, dale me gusta. Y suscríbete si es que eres nuevo en este canal. Yo soy ElLobosMortal. Gameplaysemas. Y hasta el otro video. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.